15 síntomas que los hombres nunca deben ignorar. Es muy común escuchar a personas que tienen algún síntoma decir, eso no es nada, estaré bien. Son frases muy típicas, especialmente de los hombres, dándole poca importancia al problema. Lo que en realidad no saben es que están completamente errados al ignorar síntomas inusuales en alguna parte del cuerpo. Así que presta atención del por qué no debes ignorar tomarte ningún síntoma a la ligera. Según estadísticas mundiales, los hombres tienen menos esperanza de vida que las mujeres. Esto se debe en gran medida a la adquisición de ciertos hábitos nada favorables para el organismo, y a la falta de seriedad ante un asunto que amerita gran atención. Por ello, te presentamos en este video, los 15 síntomas que los hombres nunca deben ignorar. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Cambios en los hábitos urinarios. Durante el día, ¿ha aumentado la frecuencia con la que vas al baño para orinar? O peor aún, ¿has observado que la orina es turbia o con sangre? Si es así, no lo debes ignorar. Presentar cambios en la orina y en la frecuencia de las micciones puede significar algo grave. En el caso de las mujeres, es más común que esto suceda debido a las infecciones urinarias recurrentes. Pero en el caso de los hombres, esto no suele ser así. Cuando dichos síntomas se presentan, se puede tratar de prostatitis o inflamación de la próstata, una glándula del tamaño de una nuez que se ubica abajo de la vejiga del hombre. La invasión de bacterias en la próstata es una de las causas más comunes de esta enfermedad. Si no se trata a tiempo, el agrandamiento de la próstata será tan exorbitante que podrá ocluir totalmente la uretra, canal por donde sale la orina, siendo realmente incómodo para quien lo padece. 2. Coloración amarillenta en la piel La piel es el órgano más extenso y visible del cuerpo. Por ende, aprovecha esta ventaja para determinar si le sucede algo a tu organismo. Quizás él te arroje varias señales. La ictericia o coloración amarillenta de la piel es una de ellas. Esta es una afección que se puede producir por enfermedades de la sangre, síndromes genéticos, por bloqueo de los conductos biliares, por enfermedad hepática, etc. Esta última suele predominar más en hombres que en mujeres, siendo la cirrosis hepática la alteración más común. La ictericia se debe a un exceso de bilirrubina en la sangre, sustancia química que se genera luego de la degradación de la hemoglobina contenida en el glóbulo rojo. Cuando tu hígado no funciona bien, se acumulará este desecho, logrando que tu piel adquiera esta típica coloración que no debes ignorar. 3. Disfunción Muchos hombres suelen ignorar este síntoma, bien sea por vergüenza o simplemente porque no saben la gravedad del asunto. Si posees incapacidad para conseguir y mantener la función de su miembro reproductor durante la relación, cuidado, algo extraño pasa, no solo en tu órgano masculino, sino también en otras partes del cuerpo. La función del miembro producida por la situación en pareja es un proceso complejo, en donde participa numerosos órganos y sustancias químicas, como el cerebro, hormonas, las emociones, músculos, vasos sanguíneos, nervios, etc. Si posees este síntoma, no deberías ignorarlo, en vista de que puede significar algo más grave, como alguna enfermedad cardíaca, vasos sanguíneos obstruidos, colesterol alto en sangre, hipertensión o diabetes. También puede significar afecciones como la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple u otros problemas de salud muy serios. Los trastornos mentales también pueden provocar este síntoma, tal como pasaría con el estrés, depresión, ansiedad, etc. De tal manera que debes acudir al médico tan pronto como sea posible, para que te logre identificar la causa e indicar el tratamiento oportuno antes de que sea demasiado tarde. Número 4. Ronquidos excesivos. Casi todas las personas roncan de vez en cuando, y esto no significa que algo malo les suceda. Los ronquidos se producen cuando el aire pasa por los tejidos relajados de la garganta, logrando que vibren mientras respiras. No obstante, a veces puede significar más que eso, como apnea del sueño. La apnea del sueño es un trastorno potencialmente grave. Las personas que lo padecen dejan de respirar por un momento y retoman nuevamente la respiración de forma repentina. La apnea obstructiva suele ser la más común, siendo padecida mayormente por personas con sobrepeso, debido a los depósitos de grasa que se encuentran alrededor del cuello, que logran obstruir la respiración. Por otra parte, existe la apnea central del sueño, que como su nombre lo indica, ocurre cuando el cerebro no envía señales eléctricas a los músculos que controlan la respiración. Por tal motivo, si presenta ronquidos fuertes y además jadeos al respirar durante la noche, dolor de cabeza por las mañanas y boca seca al despertarte, quizá necesitas ayuda de inmediato. Número 5. Pérdida de peso inexplicable. Si no has cambiado tus hábitos alimenticios, ni tampoco tu actividad física, una pérdida de peso de forma inexplicable puede significar algo realmente grave que no deberías ignorar. La diabetes, el hipotiroidismo o una patología gastrointestinal como la enfermedad de Crohn pueden generarte este síntoma. No obstante, no son los únicos. Existe otra enfermedad realmente fatal que puede provocar una pérdida de peso de más de 10 libras de manera repentina. ¿Cuál será? Nada más y nada menos que el cáncer. Cáncer de páncreas, estómago, esófago o pulmón generan una pérdida de peso realmente asombrosa. Acude a tu médico de confianza lo antes posible si empiezas a ver un descenso drástico en la báscula. Número 6. Dolor en el pecho. Si te duele el lado izquierdo de tu pecho de forma repentina, puede que se deba a un ataque cardíaco. Este dolor suele caracterizarse por ser opresivo, como si te estuvieran presionando fuertemente el pecho contra una pared. Generalmente se suele acompañar con dificultad para respirar y sudoración fría. Cuando el dolor es tan intenso, es muy difícil ignorarlo, pero cuando es leve, muchas personas sí lo llegan a hacer, siendo realmente fatal en estas circunstancias, ya que no se estaría tratando la causa de forma oportuna. Número 7. Acidez estomacal. Posiblemente a más de un hombre le ha sucedido este síntoma, pero ¿hasta qué punto puede ser considerado normal? Luego de ingerir una comida pesada en la noche, con alto contenido de grasa, es muy probable que padezcas de ácides o indigestión. No obstante, cuando los síntomas se vuelven persistentes, aún así sin haber ingerido un alimento copioso, puede que se trate de una enfermedad más grave, como la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Esto se debe al mal funcionamiento del esfínter, que se encuentra entre el estómago y el esófago, el cual está formado por fibras musculares lisas, que impide que el alimento no se regrese hacia el esófago. Cuando el anillo muscular no cierra bien, el contenido del estómago puede devolverse, denominándose reflujo gastroesofágico, relajándose como un fuerte ardor en el pecho. Número 8. Cambios en los testículos. Todos los hombres a cualquier edad deben evaluarse sus órganos reproductores con regularidad y no ignorar ninguna de las señales de advertencia. Cambios de color, tamaño, forma, aspecto y ubicación son de los elementos que debes inspeccionar a tus testículos todos los días. El enrojecimiento de la piel que los recubre o escroto, hinchazón en el área y la presencia de una masa dura, son lesiones típicas de que algo extraño les está sucediendo. Debido a que los testículos no están protegidos por huesos o músculos, son más propensos a lesionarse. Además de la inflamación causada por un golpe o la infección causada por un microorganismo, los testículos también pueden padecer cáncer. Esta enfermedad afecta principalmente a los hombres jóvenes y a mediana edad. No obstante, la mortalidad es muy baja. Uno de cada 5.000 casos mueren. Pero esto no quiere decir que se deba ignorar. Por su detección precoz será indispensable para preservar una vida sana. 9. Depresión. La depresión crónica se considera una enfermedad mortal si no se trata a tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente 800.000 personas se suicidan al año por diversas causas, siendo la depresión una de ellas. Entre los dos sexos, los hombres tienen más probabilidad de suicidarse. La angustia o desesperación por no saber qué hacer ante un problema familiar, económico, social o cultural, puede arrebatarle la vida a miles de personas de mente débil, si no consiguen ayuda de inmediato. Generalmente, la depresión se refleja en la toma excesiva de alcohol, cambios de humor, pérdida de interés por las personas que te rodean y las actividades que antes solías disfrutar. Quedarte en silencio no ayuda. Busca un especialista pronto. 10. Cambios en tus lunares. Todos tenemos en el cuerpo esos típicos puntos negros o marrones llamados lunares, pero no todos comparten las mismas características. ¿Sabías que los lunares también pueden dar cáncer? Lo que normalmente consideramos como lunar, en realidad podría significar un tipo de cáncer de piel llamado melanoma. El melanoma es un tipo más grave de cáncer de piel y puede confundirse muchas veces con los lunares. ¿Cómo saber si un lunar es benigno o maligno? Si el lunar es asimétrico, con bordes irregulares, posee cambios de coloración, tamaño mayor a 6 milímetros y ha evolucionado muy rápidamente en los últimos tiempos, cuidado, esto no lo debes ignorar. Probablemente se trate de un melanoma. 11. Síntomas gastrointestinales. No hay de qué preocuparse, es una simple indigestión. Frase comúnmente dicha por las personas, especialmente hombres. Por favor, trata de no subestimar ningún síntoma que le suceda a tu cuerpo, ya que realmente no sabes qué está sucediendo. Si has reducido el apetito, presentas dolor abdominal, sensación de llenura en el abdomen superior después de comer una comida liviana, acidez o indigestión, náuseas o vómitos, en forma repetida en las últimas semanas. Quizás se trate de cáncer de estómago. Generalmente, los síntomas de cáncer de estómago no suelen aparecer en las etapas iniciales, y si lo hacen, suelen reflejarse como síntomas muy inespecíficos, como por ejemplo, una simple indigestión. Debido a esto, solo uno de cada cinco casos de cáncer de estómago en los Estados Unidos se detecta tempranamente, antes se haya propagado a otras partes del cuerpo. Por más tonto e insignificante que sea, no ignores ningún síntoma gastrointestinal. Número 12. Tos persistente. A todo el mundo le ha dado tos alguna vez en su vida, y esto no quiere decir que algo extremadamente malo está pasando en tu cuerpo. No obstante, cuando dura ocho semanas o más en adultos y cuatro semanas en niños, es momento de acudir al médico cuanto antes, ya que se trata de una tos crónica. En estos casos, la tos puede deberse a alergias, como es el caso del asma, por infecciones del tracto respiratorio por virus, bacterias y hongos, o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. También, varios medicamentos para tratar la hipertensión arterial la pueden producir. En este caso se encuentran los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el lisinopril, enalapril, ramipril, etc. Esta tos puede ser tan insoportable que suele interrumpir el sueño, además de estar acompañada de vómitos, aturdimientos y hasta fracturas de costillas, en casos extremos. Número 13. Problemas para dormir. Si tienes dificultad para conciliar el sueño durante la noche, quizás padezcas de insomnio. El insomnio es un trastorno del sueño que no debes ignorar, ya que puede generarte síntomas adicionales como depresión, irritabilidad, angustia, desesperación, cambios de humor y reducción en el desempeño laboral. El estrés, malos hábitos de sueño, como usar la cama para trabajar o utilizar aparatos eléctricos poco antes de dormir, como computadoras, televisor, teléfono móvil, etc. pueden generarte insomnio. Se estima que no dormir bien podría ser tan letal como el mismo cáncer, así que no ignores este síntoma y busca ayuda pronto. Número 14. Verrugas en los genitales. La presencia de verrugas cerca de los genitales puede significar infección por el virus del papiloma humano o BPH. Esta infección ocurre cuando el virus se entra en contacto con alguna superficie lesionada de la piel, generalmente cuando se tiene relaciones sexuales. Aunque es mucho más común en las mujeres, no quiere decir que los hombres deban bajar la guardia, debido a que su falta de tratamiento de forma oportuna puede originar cáncer. Número 15. Moretones excesivos en la piel. Si no posee algún antecedente de un golpe o lesión en la piel, la presencia de moretones o hematomas, puede significar desde un trastorno simple de coagulación hasta una leucemia. Las alteraciones en las plaquetas probablemente sean la raíz del problema. Estas células permiten coagular la sangre para evitar una hemorragia severa, luego de que se haya lesionado la piel. Si hay una alteración en tu estructura o número, puede que sufras leves hemorragias, demostrándose como hematomas en diversas partes del cuerpo. No lo pienses más y acude a tu médico para que te realice una buena evaluación física y te indique exámenes de laboratorio para determinar la causa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan los 15 síntomas de los hombres que nunca deben ignorar. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.